Más de 500 animales, 25.000 personas y un día en el que lució el sol. Fueron tres factores que marcaron ayer la celebración de San Antón. El Parque Gonzalo y Zontoria fue un año más el escenario en el que las mascotas recibieron la bendición tras un desfile en el que los pequeños fueron los protagonistas. La gran mayoría de animales inscritos para participar en esta festividad, 440, fueron perros. Y es que en Jerez contamos con un censo que registra unos 30.000 ejemplares. Ellos fueron los encargados de abrir un desfile que encabezó el colectivo Efecto Huella y estuvieron seguidos de 120 caballos, elementos sin el que no se entendería una celebración así en nuestra ciudad, donde los caballos son todo un símbolo. El desfile de San Antón contó en esta ocasión con la participación de cuatro clubes hípicos, Club Nazaret del Juncal, Centro Ecuestre Jerezano y Club Verdejo. 52 animales diversos, entre los que no faltaron tortugas o conejos, y el punto final lo puso una pancarta donde claramente se leía Adopta, un mensaje que se lanzó en esta jornada con la intención de ofrecer un futuro mejor a estos animales. La bendición que un año más realizó el Padre Fuego, la interpretación del himno de Andalucía por parte de la Banda Municipal de Música y la suelta de palomas fueron los momentos claves de un evento que congregó en el Parque González-Ontoria a unas 25.000 personas. Con lo cual yo creo que ha sido un éxito San Antón este año y por supuesto dar las gracias no solamente a todos los que han venido, desde los mayores a los más pequeños, sino también a todos los que han colaborado, con Fuerza de Seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, y por supuesto a las delegaciones del ayuntamiento que han estado trabajando en ello, pues gracias a todos porque ha sido de verdad un desfile y una jornada magnífica. Los ciudadanos respondieron así a una convocatoria que tras ser suspendida el domingo anterior debido al mal tiempo, se celebró bajo un cielo despejado y un sol que brilló para acompañar a los pequeños, quienes disfrutaron de atracciones infantiles, del tradicional concurso de dibujo de bricopinturas y de los talleres educativos que organizó Efecto Huella para mejorar la relación de los niños con sus mascotas, haciéndolos entender que no son un juguete y sí parte de la familia. Poder sacar a pasear al perro sin necesidad de llevarlo atado es ya una realidad. El sábado se inauguró en el Parque Atocha, el primer centro de esparcimiento canino, donde los animales pueden correr y jugar de forma libre. Son mil metros de parque donde se podrá soltar a la mascota sin molestar a los ciudadanos y guardando las distancias con las viviendas del entorno. En este espacio los propietarios tendrán que recoger los excrementos de sus mascotas y depositarlos en las papeleras existentes, ya que no se trata de un pipicán. La asociación canina Manada será la encargada de gestionar este centro de esparcimiento, al igual que de otro espacio de similares características, que se va a inaugurar a primeros de febrero en La Marquesa. Si estas dos experiencias dan resultados positivos, se extenderá a otras zonas de la ciudad. Está perfectamente vallado, un metro y medio de altura, tiene todas las condiciones sanitarias para que se reclaman a los animales, es decir, aquí no hay peligro de enfermedades y de contagios, se va a limpiar, desinfectar una vez a la semana, por lo tanto, se han puesto todas las medidas de seguridad, de salud necesarias para que los animales realmente puedan disfrutar, pero también los dueños de los animales puedan disfrutar de esos animales. La parroquia de San Mateo fue fundada por Alfonso X, tras la reconquista de la ciudad en 1264. Hace ahora 750 años, probablemente en el lugar donde existía una antigua mezquita. Se desconoce con exactitud la fecha de construcción del actual templo, pero la edificación de los pies de la iglesia se data en las primeras décadas del siglo XV. Estas fueron algunas de las explicaciones que se dieron el pasado sábado durante la visita guiada que tuvo lugar a este templo dentro de una nueva edición de Conoce tu Patrimonio. Tras el éxito del año pasado, la Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas apuesta otra vez por un programa de visitas gratuitas para que los ciudadanos conozcan y valoren el patrimonio de Jerez. La epigrafía latina es el estudio de las inscripciones latinas de la antigüedad y el pasado sábado fue la base de la conferencia del doctor en Filología Clásica Antonio Ruiz Castellanos, quien habló en el Museo Arqueológico de las piezas llamadas Nunia o Berno. La pieza del mes es un programa que la Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas desarrolla de nuevo en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo para conocer en profundidad diferentes elementos de nuestra historia. En este caso se trató el estudio de una inscripción que es simple, no está bien cortada, no tenemos duras y en la que las letras varían de tamaño y grosor. Yo creo que había confundido Servo con Berno pensando que Berno era Berna. Berno es un esclavo efectivamente, pero Berno es primaveral, es un nombre bien bonito. Es el connomen de este señor, que para eso se llama Quinto y Fulvio. Quinto, prenomen, Fulvio, nomen, Berno, connomen. La Orquesta de Córdoba ofreció este pasado viernes un concierto en el Teatro Villamarta con un programa centrado en obras de Beethoven, Haydn y Prokofiev. Uno de los principales atractivos de este encuentro fue la presencia del violinista Alessandre da Costa, un joven talento de este instrumento que compartió escenario con la formación musical cordobesa bajo la dirección de Lorenzo Ramos. Abrió el programa el concierto para violín y orquesta en re mayor de Beethoven, una de las más selectas composiciones del genio de Bond para dicho instrumento. Por otro lado, fue la sinfonía número uno en re mayor de Prokofiev, también llamada clásica, la que puso fin al concierto. Y en Deportes ha producido el desembarco, el esperado desembarco de la Fórmula 1 y la prensa internacional se hará eco de todo lo que ocurra en el trazado jerezano hasta el viernes. ¿No es así? Juan Antonio Ortegón, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas noches. Bueno, yo sé, porque me lo has preguntado, que estás deseando ver el nuevo Toro Rosso, pero no te lo voy a enseñar, tendrás que esperar a después de la publicidad. Lo que sí te voy a mostrar es la expectación que esta misma tarde había en el pitlane del circuito de Jerez. Ahí lo tienen, la prensa internacional, 300 medios de comunicación, presentes en el circuito de Jerez para dar fe de todo lo que ocurra esta semana, porque es el pistoletazo salida a la pretemporada. Ahí tenemos a Jean-Héry Bernier y Daniel Cuyat, los dos pilotos que toman parte este año en el equipo Toro Rosso y que van a ser los responsables de que piloten este coche. Así que lo veremos en el tiempo para el deporte. Y junto a ella toda la información futbolística, la lesión de Sousa, el gol del Guadalcacín que le dio la victoria frente al Jerez Industrial, la derrota del Jerez Club Deportivo y la goleado del Jerez FC al Cádiz 1812. Así que Fórmula 1 y fútbol yo creo que es una buena combinación para el deporte. Y en casa muchos preguntándose, ¿pero cuándo llega Fernando Alonso? Estaremos pendientes. De momento mañana tenemos la puesta de largo del equipo Red Bull con Sebastián Vettel que ya mañana hará rugir su coche en el circuito de Jerez. Supongo que estos y otros temas lo trataréis esta noche en Polideportivo. Efectivamente, con toda la polémica, esa salsa del fútbol y esa polémica que está inherente al mundo de este deporte en Jerez. Lo veremos esta noche en Polideportivo. Bueno, pues ahí queda ese apunte. Muchísimas gracias, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana, Pilar. Bueno, pues antes de marcharnos, también contarles que va a continuar la inestabilidad de cara a los próximos días, ya que se prevén precipitaciones a partir del mediodía de mañana y continuarán así hasta el miércoles. La inestabilidad, como decimos, seguirá siendo la nota predominante de cara al fin de semana, siendo más probables las lluvias el sábado. Nosotros nos despedimos. Seguimos muy atentos a la actualidad de Jerez para contársela. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.